Hola amigos, ¿cómo están? Saludos para todos, un abrazo. Espero que se cuenten bien. Por acá con otro video para saludarlos. Por acá voy para mesitas del Colegio Cundinamarca, para la casa, la casa de nosotros. Pero nos fuimos por otro lado, por la mesa de Cundinamarca, más lejos, el peaje es el más caro, pero como para cambiar de ruta, ¿no? Que por el salto de Quetama, todo el peaje va cerquita, son 45 minutos, por acá es hora y media, más o menos, hora y 40, casi dos horas. Pero no, pues, para cambiar de ruta, nos vamos por esta, por esta otra vía, que es, también es como una topista, toda diseñada y pavimentada bien, no hay nada de huecos. Y ahí les voy a mostrar, vean, amigos. Así es la carretera por la mesa de Cundinamarca. Ya pasamos el peaje, ya cogimos la, la carretera, que va para la mesa, Tocaima, y Girardot. Aquí sale para Tocaima, Girardot, para Melgar, para Tolima, bueno, para todos lados. Esta carretera es el principal, digamos, detrás de una bolqueta, que va cargada de arena. No podemos pasarla, porque es doble línea, hasta que nos da, digamos, hay una oportunidad de poder pasar. Espero que se encuentren bien, amigos. Un abrazo. Desde la distancia. Por acá comenzamos a grabar este video, hasta que lleguemos a Mesitas, vamos a grabar por partes, para que ustedes miren cómo es este sitio por acá, donde nosotros frecuentamos, donde nosotros vivimos más o menos, la casa de, del pueblo, de Mesitas, del colegio, la casa que tenemos en el pueblo. Bueno, aquí es doble línea, pero me voy a pasar, porque... Y a ver, esperemos, a ver... Y a ver, esperemos, a ver... Aquí esta es... Esta vegetación. Aquí ya comenzamos una partecita que es... Bastante frío. El respaldo del Salto de Tequendama. El Salto de Tequendama es un sitio donde es... Muy nervoso, a ver... Ustedes pueden apreciar... Esta es la espalda del Salto de Tequendama. Donde baja el río, Bogotá. Aquí vamos con... Mi esposa, vamos con las niñas. Niñas, no van a dormir. La velita. La velita. Vamos a... Vamos a calentar el pollo. Llevamos un pollo de asajero. Pero como ya esta frío... Toca calentarlo. Toca calentarlo. Vamos a... A parar por acá en la era del camino, en la era de la carretera. Vamos a calentarlo. Llevamos todo previsto. Vamos a cambiar con los pinchos. Vamos a cambiar con los pinchos. Los pinchos es para el sábado o para la noche. Ay. Sí. También en el día de mañana... Vamos a acampar. Queremos más babiscos. En un sitio maravilloso. Que ya reservamos y que es muy seguro. Vamos a acampar. Vamos a quedarnos toda la noche en una carpa. En un camping. Ya. Pues les voy a mostrar pero en otro video. Hola amigos y amigos. Hola amigos y amigas. Hoy estamos en el siguiente video. Hoy vamos a ir de una bolqueta. Es un camión. De otro de un camión. Que lleva bolsas de cemento y de adenero. Es abono. Parece que es abono hija. Abono para las plantas señora mi amor. Abono para las plantas. Abono para las plantas. Quítate el buzo. Y... Pues lo que pasa es que ya no se llega. Todavía falta. Por acá hay harta vegetación. Por aquí es más lejos. Por aquí es... Ah, espesa la montaña verde. De árboles. Sí, aquí va Dios. Sí mamita. Vamos a buscar un sitio. Donde parar. Para almorzar. Por aquí no hay espacio. Ahí está. Está muy estrecha la... La carretera toca buscar un sitio plano. Sí. Papi. Papi. Señora. Oye. ¿Cuándo es el día que íbamos con el pie? Para que nos fuimos. Sí. A comer. Sí. No mamita. Me queda aquí. Vamos por el otro lado. Ahorita vamos por el lado de la mesa. ¿Esto me fijas la mesa? Igual lo puedo mamita. Sí. Mira, sí. Amigos, ¿cómo están? Seguimos por acá. Seguimos por acá conduciendo. rumbo a la casa. Seguimos por acá. Encuentramos un sitio para... para parar. Para almorzar. No puedo buscarle. ¿Dónde está cerido, eh? Sí, oye. Está cerido. ¿No encontramos el sitio todavía? Estamos buscando un sitio donde sea libre para podernos estacionar. Ya no sale, que no le prueban a uno, ¿no? Y tampoco destabilizar la vía, hay que buscar el sitio adecuado. Sí, Dios, hay hartos para almorzar, claro, por supuesto, pero nosotros no vamos a almorzar en restaurante ni en sitio. De local, de tanquería, no, llevamos el almuerzo. Sí, llevamos todo el almuerzo y la cena, la hacemos en casa, visitas. ¿Cierto? Sí. Así llevamos ya a la mesa, vamos a calentar nuestra mesa y ya. Tres, tenemos un himno. Este día es tierra caliente, otro clima, temperatura de 25, 26 grados en antígrados. Y tiene lagos calientes, piscinas calientes. 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 Esta época de mayo aquí en Colombia es de lluvia. Pero por esta época de hoy en día estamos en verano. Por esta época en otros, normalmente aquí en Colombia en esta época ahí son las cafeceras son mucha cosecha de café, recolección. Porque es invierno y los cafetales comienzan a dar verano cuando llegan las lluvias. Y es como todo fruto, ¿no? Como todo. Pero en este caso está, el verano está por todo, por todo Colombia. Y bueno, gracias a Dios. Hay veces que lamentamos que hay mucho invierno y si hay desastres. Y lamentamos que hay mucho invierno. ¿Qué hacemos? Y el verano también. No, gracias a Dios. En el caso mío, no, gracias a Dios, hay veranito, hay lluvia. Verano llamamos nosotros aquí en Colombia a cuando no llueve. La mesa es alargada, vamos por toda, tiene dos avenidas la mesa. Esta y la del centro, para la que va por el parque, son dos, estoy alargado, el pueblo. Bueno, llegamos a aquel sitio de los terminales de las flotas. Aquí a la izquierda de los terminales. Terminales de las flotas para diferentes pueblos. Estamos a Bogotá, Patocaima, Hidalgo, Melgar, Apulo. Y estos son los comederos, ¿verdad? Aquí a la izquierda, estas caseticas. Aquí. Son los comederos de gallina, rellena, chorizo, sopas, caldos. Pero entonces, poco costoso. Poco costoso porque... Al turista, como por acá ven, estos sitios viven en el turismo. Entonces aprovechan turistas para poder explorar un poquito más. Entonces, es el lema de ellos, porque viven en el turismo. Bueno, aquí sí vamos a calentar un pollo. Aquí está el sitio que traímos. Aquí está el sitio, ¿verdad? Aquí vamos a calentarlo. Y por acá, vamos a almorzar. Y está fresquito. Aquí al frente, vea, amigos, amigas. Era una hacienda. Una hacienda, era un trapiche, perdón. Era un trapiche, vea cómo lo volvieron. Ya se acabó. Hacía mucha panela. En este sitio es mucho panelero. Aquí están las niñas. Acaban de levantar, están almacenadas. Mi esposa. Aquí vamos a armar la fogata para calentar el almuerzo. Bueno, aquí ya armamos la mesa. Una mesa portátil que cargamos. Desarmable. Y mi esposa aquí está prendiendo el alumbre. Para calentar el almuerzo. Aquí cargo los utensilios. En esta valija que les mostré. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Bueno, seguimos aquí con el almuerzo. Les sigo mostrando. Estamos calentando el pollo. Y las niñas se van a bañar un rato ahorita en una quebrada que hay en un chorro pequeño. Aquí tomándonos un fresco para el calor. Para refrescarla. Para refrescar el organismo porque está haciendo mucha calor. Bueno, ya estamos almorzando. Estamos aquí de pie. Pero ya venimos cansados de estar sentados. Entonces, estamos almorzando aquí de pie. ¿Para qué sillas? Y ya llevamos dos horas andando sentados. Entonces, es necesario descansar un poco. Seguimos almorzando, compartiendo aquí con la familia, con las niñas, mi esposa. Un rato muy ameno. Estos son momentos muy agradables. Compartir con la familia. Son momentos que, pues, nunca se olvidan. Siempre quedan los recuerdos en estos videos. Saludos para todos, amigos. Si llegó hasta aquí, mirando el video, suscríbase al canal. Un abrazo. Usted que me está mirando, amigo, amiga. Los quiero mucho, pues. Sí, estos son momentos inolvidables. De estar por acá. Todo no es trabajo, ¿no? Lo único que uno lleva es esto. Compartir, disfrutar. Si eso no es tiempo ni plata perdida. Eso es una dedicación a uno mismo. Ya estamos por aquí en la quebradita. Las niñas están refrescando. Muy fresca esta agua. Esta agua viene de arriba de la montaña, del monte. Muy saludable, media cristalina, limpiecita. Una agua muy agradable. Limpia, sobre todo. Esta agua se ve muy rica, fresquita. Agua que viene arriba del monte. Viene de la montaña, de esta parte de los... La parte montañosa. Aquí nos encontramos las hormigas cargueras. Las llamamos nosotros aquí en Colombia. Vea, acá una lleva su pedacito de hoja para el nido. Para alimentar las que están esperando allá. O los bebés, vea. Agua, está lloviendo. Está lloviendo. Está lloviendo. Bueno, ya proseguimos, ya esforzamos. Y nos vamos hacia el pueblo. Y nos vamos hacia el pueblo. Ya le hemos hecho allí el río. La palabra, el río. El río Bogotá. Llega a los barriores y limpia. Sí, mi amor. Porque mi papá... Mi papá está en Bogotá. Por acá está tierra muy movidiza. Sin tiempo de invierno. Se desliza, se desliza, se desliza el terreno. Mami, está para mi pelo. ¿Para mi pelo? Sí, mi amor. Está muy favorito. ¿Por qué motivo? Por la razón de que por la parte de abajo está el río. Vea, aquí todo esto se... El terreno se corrió, vea. Todo... Vea. Y abajo está el río. Entonces eso hace que la tierra sea inestable. Vamos al río. Vea el clima. Vea el río Bogotá, vea. Aquí en la curva. Está delicioso. Vamos a ver una toma acá. Gaby, ya sigo yo. Acá tuvimos al buen tiempo. Ah, sí, está conmigo. Hay muchas calles, muchas golas. ¡Vean! ¡Vean! Vea. ¡El río! El río que viene de la capital, Bogotá. Aquí por otro lado. ¡Vean! 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 A la izquierda es la... ...eléctrica. ...eléctrica. Eléctrica. Para llegar al pueblo. Esta es la subida, vea, la pendiente, vea. Pues todo el sol fue de frente. Para igual, es para que no haya lluvia. Venga, llegamos, llegamos. Niñas, llegamos. Sí. Mami. Llegamos al pueblo, vea. Bienvenidos a Mesitas del Colegio. Ay, descanses. Ay, llegamos, llegamos. Vamos, pues. Ya llegamos. Este es el pueblo, amigos. Hasta aquí los traje con el video. Espero que les haya gustado. Un abrazo, cuídense mucho. Hasta el próximo. Adiós, adiós. Les amas, amas. De acuerdo a todos. El próximo video. Los quiero mucho, pues. Adiós. 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 Adiós.